¡Suscríbete al canal! Dupla también curiosa, ¿no? De Senna y As en la botlane Van a tener que... Cuidado que respondía precisamente con ese último abrazo la Senna Para intentar evitar que le castigaran No, sí, sí, la As ahora mismo que lleva 15 minios Iceman Al minuto 4 Les están literalmente estampando todas las oleadas En esa torreta el guerrero inferior Le gastaba el destello Saltaba con todos santas Va a ser primera sangre Se acaba llevando el piratón Primera sangre para K6 Sports Que daban nuevamente a un golpe Los combos que los está efectuando ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Cómo le colocó la flechita a Java Madre mía, desde Rusia Bueno, iba a decir desde Rusia, ¿no? Porque te la ha dejado santas preparada Desde España con amor, ¿no? En este caso para el Varus Pero es que qué pokeo que tiene este campeón Que bien lo están ejecutando Jato con Miniduke Que se calienta la llamada del Dios de la Forja Intenta acabar precisamente con Balance Que se queda muy tocado Full agro, flashe a Miniduke Hacia adelante, flasheado a Balance Se acaba llevando la solo kill En el carril central Miniduke Ha sido precioso, ¿eh? El stun llegaba también la cadena de CC Con la talilla Y perfectamente medido el daño que tenía Java Mientras tenemos el Oli Mientras tanto en el perfecto kill Que se va a acabar llevando Raven Mira que dudábamos, ¿eh? ¿Podrá Tryndamere ganar el uno contra uno contra Olaf? Pues cuidado porque llega el muro de la tejedora Pero llega tarde Llegaba también con la definitiva Balance A intentar llevarse algún asesinato Va a acabar ya cayendo Java Pero ya había caído Iceman También había... Y que literalmente puede desintegrarlo Santas que viene con el gancho La vida del heraldo que empieza a bajar Se van a acabar buscando En esta zona del río Tienen definitiva absolutamente todos los jugadores De Nueva Star Riders La llamada del Dios de la Forja que es buena Se intenta marchar Harald como puede Pinkman que intenta también conseguir la movilidad Para sus compañeros Para sacarlos de esa zona del río Encontrar cazadas, ¿no? Buscar a alguien fuera de posición Verlo en los Wars Va a ser imposible Cuidado, cuidado, cuidado El copo que es bueno Con el cabezazo del gancho que era bueno Se va a quedar muy tocado Va a acabar cayendo Iceman Una vez más Recoge el asesinato Si no me equivoco Creo que se lo ha llevado Santas Y ahora mismo en el camino La definitiva de Tryndamere O el Ragnarok de Olaf Ojo que van a cazar ahora mismo Desposicionado a Hava Le intentan buscar con todo El slip que era bueno por parte de Lilia Acaban salvando a Hava Sus compañeros Pues bueno, ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya tenemos la respuesta Lo que acaba ganando, ¿sabes qué es? El hacha El hacha de Olaf Que le acaba de encestar en la cabeza Harald Segunda Soloquil en el carril superior 8-1 En el marcador de asesinatos Para Kaseisbors Que ya está reclamando El segundo dragón De la grieta Dragón de nube Vamos a tener Pues seguramente Una alma infernal Bueno, cuidado Porque siguen habiendo hostilidades También en el carril inferior La llamada del dios de la forja Que era buena El knock-up sobre Iceman Que vuelve a pagar con la vida Se abalanza Sobre Mini Duque Ojo que viene Ananasi Que intenta recoger también El asesinato El combo de las piedras de Ananasi Que acababa impactando Le echaba dentro de las piedras Pero no hacía suficientemente daño Y se está cumpliendo, ¿no? No está pudiendo moverse Y cuando base llega tarde Cuidado Harald Que está totalmente disposicionado Intentaba echar el ciclón hacia adelante Para intentar escapar Se va a gastar la definitiva Para sobrevivir La furia inmortal Para ahora mismo aguantar Los envites del vikingo Que te está buscando Se acaba la definitiva Le parte la cara al vikingo Otro ador De asesinatos Y te iba a decir 8.000 de oro Ojo que el combo también era bueno Contra Furex La cervatilla que va a acabar Cayendo La recoge Ananasi Aquí esto es un festival De asesinatos Se está poniendo las botas Casi A minuto 15 de partida Es una de las palizas Que hemos visto Cuidado Porque quieren más cazadas La llamada del dios de la forja Era buena Entraba con el noca Por delante El cabezazo De Mini Duque Que era bueno Están muy tocados Balance Big Mini Iceman El ganchito Que era bueno Recoge el asesinato Ananasi Vuelve a morirse Iceman Ya van 5 veces Conseguir alguna pequeña ventaja Para su equipo Y otra vez Cuidado 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 Quinta para el conjunto De los de Casemiro Van a intentar atacar Ese inhibidor Va a salir El tercer dragón De la partida Alma de océano Recordemos Y Mini Duque Que en cualquier momento Cuando vuelva a tener La definitiva Se vuelve a calentar Ojo ahora mismo Que Movistar Raiders Academy Acaba de ser un poquito greedy Se acaban de colocar En una trampa En el carril central Ojo Como que era bueno Intentan hacer explotar a Java Que va a acabar pagando No Cuidado Flasheaba el muro Se consigue salvar Harald Que recoge un asesinato Mientras duele la definitiva Se lleva una doble La Lilia Que también se acaba llevando Un asesinato Le sale bien esto A Movistar Raiders Academy Es un 3 por 1 Hay algo de esperanza Ahora mismo Porque has recogido Los shutdowns Y vas a llevarte Tu primer dragón El tercer dragón De la partida Es verdad que sigue 8000 prácticamente De oro por detrás Sigue siendo trágico Pero oye Van llegando Esos botines Poco a poco Tampoco es que escale mal La composición Si que hay personajes Como hemos dicho antes Que el Pantheon Pues bueno No ilusiona demasiado Conforme van pasando Los minutos Es una abuela de más Y esa va a ser Prácticamente tu aportación Junto con las flechas Y el heraldo Que lo acaba de colocar K6 En el carril superior Va a caer la torreta De Nexo Llamada del dios Dada forja De Miniduke Que quiere cerrar esto Por la vía rápida Acaban explotando Aisman una vez más Que le está pasando Al tirador de Movistar Raiders Academy El heraldo Que va a volver a golpear En esa torreta de Nexo Va a ser la primera torreta De Nexo Para el conjunto De K6 Sports Intenta defender esto Como puede Movistar Raiders Academy Se lo está pasando bien Se divierte el conjunto De K6 Sports Ahora mismo Aunque pongas el autobús Es que da igual Que pongas el autobús Te va a pegar un cabezazo El horno al autobús Y lo va a volcar Es que está prácticamente Medio que Exagerado evidentemente Pero jugando las ultis A cooldown Cada vez que tiene la ulti Matan a Aisman O sea es que no hay No hay mucho más 0-7-3 Poco puede hacer ya Hace tiempo que Su destino Está en manos de Kase Si Kase quiere matarle Le van a matar No hay mucho misterio Ahora es verdad Que recupera al menos El destello Y el limpiar la cazada Que es preciosa Sobre Forex Y Ahora ya si que no hay Smile Y ahora si Forzando en el Baron Nashor Pikmin que también era cazado Se queda muy tocado Haba que se echa Con todo por delante Acaba cayendo El support de Movistar Raiders Sacademy Harald que quiere intentar entrar Quiere intentar reclamar Ese Baron Nashor Que va cayendo la vida Se acaba de entrar Con todo el top laner De Movistar Raiders Sacademy Que quemaba la definitiva Para sobrevivir La cazada que va a ser buena Se intenta revolver balance Para intentar sacar algo Pero acaba dándole El asesinato Al pirata de Santas Miniduke otra vez En cooldown Otra ulti Otra vez Aisman Esto ya lo hemos visto No es un bucle No estamos soñando No es un déjà vu Pero va a acabar muriendo Una vez más Aisman Ya lo vemos Proactivo Ya buscando A ver quién es el que se asoma El primero que se asome Se va a comer la cabra Se va a comer La llamada del dios de la forja Ahora mismo Con el powerplay Del Baron Nashor Muro de la tejedora De Ananasik para adelante Quiere acabar esto Acaba saltando por los aires Furex Que ha sido literalmente deleteado Le han explotado Al jungla de Movistar Raiders Academy Hay 14.000 de oro No va a poder defender esto El conjunto de los jinetes La llamada del dios de la forja Que es bueno El combo De las piedras de Talilla Que intentaba conectar a alguien Miniduke golpeándose Cara a cara Poniendo la carita por delante A Harald Solo tienen una torreta En ese nexo Para intentar defenderlo Son 5 contra 4 La torreta Que empieza a caer Va a forzar la pelea K6 Esports Para acabar poniéndole El punto y final De la partida Es verdad que van un poquito Tocados Cuidado Hay ventaja de oro De objetos De nivel Pero se sigue defendiendo Movistar Raiders Academy A esta partida Se echaba con la ulti El Panteón Que no servía para prácticamente Nada Le zoneba un poquito Al conjunto de K6 Esports Que ahora mismo Se bate en retirada Se intenta marchar K6 Esports Puede ser La oportunidad De Movistar Raiders Para intentar llevarte Algún asesinato Otra vez O la ulti La definitiva De Iceman Que era buena Va a intentar colapsar En Asic Que acaba saltando Por los aires Muere también Bueno Ha muerto precisamente El jungla de K6 Esports La doble Que se acaba de llevar Me voy al nexo Y Java que dice Bueno Me vas a dejar Pues te hago Intento el backdoor Te voy a buscar Te voy a ir golpeando Viene balance Que se la balanza Se convierte en oro El bot laner De K6 Esports Full nexo Full nexo Full nexo Da igual No quieres que acabemos La partida La acabo yo Por la vía rápida De K6 Esports Que se acaba llevando Esto